Los imposibles con Leonardo Padrón Nuestro invitado de hoy, hay que decirlo, es de la casa. Básicamente porque durante muchísimos años ha estado en casa de todos los venezolanos, ya sea en una novela, en una película, animando un programa de televisión o en un programa de radio. Se trata de Orlando Urdaneta, el actor por excelencia. Esta conversación, desgranada desde el sabor amargo del exilio, llegó a tener mucho del gran humor de Orlando Urdaneta y mucho de su corazón altamente conmovido. Los invito entonces a acompañarnos en este viaje por la polifacética vida de Orlando Urdaneta. Para comunicarse con Los Imposibles, escriba al correo electrónico losimposibles arroba unionradio.com.be Acto número 1. Estudios de Unión Radio, Miami y Caracas. 5 y 30 PM Retrato de Un Imposible Cierta vez alguien dijo, solo la realidad tiene derecho a ser inverosímil. El arte nunca. Esa es la razón por la que el arte no debe confundirse con la vida. Y esa es la razón, decimos nosotros, por la cual los grandes actores son solo aquellos que cuando interpretan a un marciano, a un asesino o a un cazador de ballenas, huelen a verdad, parecen verdad y sudan verdad por los cuatro costados. Un actor es un fabricante de espejismos sin fecha de vencimiento. En Venezuela hay un costal enorme de grandes actores, pero quizás el más sudoroso a verdad, el más tocado por el duende, el más versátil, sea Orlando Urdaneta. Tal vez un solo evento baste para suscribir esta opinión. En 1998, Orlando Urdaneta recibe el Premio Nacional de Cine, una distinción que por primera vez en su historia es dada a un actor y no a un cineasta. Y es que Orlando forma parte irrebatible del imaginario venezolano. Su rostro ha estado en más de 30 películas, su fraseo ha navegado por más de 25 telenovelas, su talento se ha hecho en teatro, su carisma se ha hecho animación, su voz locución y su imaginación finalmente se ha convertido en pintura. La carrera de Orlando Urdaneta, además, comenzó con el signo de la precocidad. Poseedor de un sentido del humor impecable, se multiplicó en nuestras sonrisas, nuestros televisores y nuestros mediodías, hasta que la convulsión política de su propio país le mordió el cuello. Ahora, Orlando Urdaneta se mudó para la palabra exilio, pero no hay distancia que nos aleje de decir que cuando en Latinoamérica se dice actor en mayúsculas, hay que decir siempre Orlando Urdaneta. Bienvenido, hermano. Ay, poeta, qué difícil de hablar después de escucharlo, después de escuchar en su garganta a mi país y al amor de tanta gente que yo también amo desde aquí. Y no quiero pecar de campeón de tenis, pero qué bello escribe usted, poeta. Y qué bello dice. No, de verdad, usted sabe muy bien cuánto afecto nos une y para mí es un encanto, un privilegio estar en esta entrevista contigo. Muchas gracias, te lo agradezco de verdad de corazón y bueno, aquí estamos. Yo quiero abrazar en ti a todo ese país que amo. Acto número 2. Orlando Urdaneta, el actor venezolano. Orlando, ¿cómo descubro un actor que es actor? ¿Cómo fue tu caso? Fue muy raro porque yo digo que yo soy el último de los mohicanos. Yo llegué a trabajar con los grandes actores que pasaron por Venezuela y se quedaron a vivir aquí. Esos grandes actores, fueran ellos españoles o suramericanos, llegaron e hicieron la industria. Y entonces, después cuando llegaron los cubanos y los argentinos, hicieron la televisión. Hicieron el teatro, quise decir antes, no la industria. El teatro y después hicieron la televisión. Entonces, Luis Calderón, José Jordá, Agustina Martín, Aurora Mendoza, María Teresa Costa, venezolano y extranjero, ¿no? Imagínate, Frijolito. Yo llegué a trabajar con El Suavecito, con Chuchín Marcano. Pero cuéntame algo. Obviamente sabemos que comenzaste muy pequeño en la televisión, pero antes de entrar, ¿tú te ponías a hacer moriquetas en el espejo? Claro, yo empecé con un teatro de títeres. Mi mamá me compró unos títeres. Y entonces, yo tenía un teatro de títeres con un amiguito mío, con Germi. Resulta que para yo poder dar función todos los sábados en el pasillo del edificio del apartamento, yo tenía que escribir una obra distinta cada semana, lo cual yo pienso que fue un gran ejercicio para mí, porque tú lo sabes muy bien, que no es lo mismo toda esa poesía bella que tú has escrito, que obligarte a circunscribirte a una trama, a 15 o 20 actores básicos, a una psicología que tiene cada personaje, papá, papá, papá. Claro. ¿De cuántos años allá estamos hablando? Nueve, diez años. Qué sé yo, de ahí me llevan interno a Colombia y recuerdo que allá inventamos una caja de zapatos con una linterna y unos vidrecitos y pasábamos películas de la historia sagrada con los vidrecitos pintados por nosotros y por supuesto narrados por mí, ¿no? Qué maravilla. En algún momento tú referiste unas palabras de Román Chalbó que decía que al principio como actor eras malísimo, pero que siempre te cogían porque tenías los ojos azules. Yo tengo una anécdota bellísima con Román, a quien yo sigo queriendo profundamente, con toda mi alma, aunque él no quiera que lo quiera. Román dice un día que venimos de filmar, tú sí eras mal actor. Digo, muchas gracias, que debo el honor de la agresión. Dice, es que vengo pensando en la escena que acabas de hacer y me acuerdo de lo malo que eras, Orlando, porque veníamos de filmar la famosa escena donde yo entro con mi mujer al velorio de la garza y viene aquel besamano al nuevo capo, que soy yo, que hice con un bigotico un cambio de edad porque la edad no era, era la madurez en el rostro de un tipo que el día antes era un chulito alegre que está hoy velando a la mujer que le metieron un tiro. Entonces, Román me dice que desde ese día él nunca le ha negado a un actor la oportunidad, que es lo que le da, es tiempo. Y Román recordó entonces que Enrique Jarnés, que en paz descanse, me había seleccionado para la hija del dolor con Eva Moreno y Edmundo Valdemar. Y entonces Román dice que bajaba todos los días a la oficina de Enrique y le decía, sácame ese carajito de la novela, sácame ese carajito de la novela, yo no puedo más con ese carajito. Y entonces le decía a Enrique, pero él tiene los ojos bellos. Y dice, sí, pero es que el que lo tiene que hacer hablar soy yo. Y entonces, bueno, esa era la eterna pelea de ellos. Cuando tú me preguntaste cuándo fue que yo pensé que estaba pasando esto, cuando yo llego al cine y Mauricio Ballerton lucha por sacarme todos los vicios de la televisión y las volteadas y las miradas y las pausas y esas cosas así, me doy cuenta de que yo no era un mal actor. En serio lo voy a decir esto. Yo lo que era era un actor natural, cosa que en esa época no se estilaba en la televisión. Ah, claro, porque era la escuela de la impostación, la afectación. Claro, y entonces, imagínate Román tan desgraciado me hizo hasta echarme limón en los ojos, porque así era como lloraba Eva Moreno. Tú puedes creer yo echándome limón en los ojos, aquel ardor tan bravo. Luego, cuando yo llego al Instituto Listrafer, cuando yo veo a Listrafer dando clases, cuando yo veo a Los Ángeles, gracias a Conchito Bach, cuando voy a Nueva York, me digo, bueno, esto es todo lo que yo aprendí en 20 años por ensayo y error, que aquí te lo enseñan en dos años. Bueno, pero casualmente te iba a hablar de esas circunstancias cuando fuiste a estudiar actuación en el Actor Estudio, porque tú vas allá con el detalle que lo haces cuando hayas recorrido la mayor parte de tu carrera. Por Dios, de eso hace 12 años. ¿Qué aprendiste tú que no te supieras ya? Primero que nada, amar y a respetar todavía más esta profesión. Te voy a contar lo que aprendí. Cuando un muchacho le dice a la profesora, ¿cómo te fue en el casting? Y él le dice, voy a hacer un pollo en un supermercado. Y yo le miro la cara a todo el mundo y la gente se quedó calladita, porque ahí son muy respetuosos, ¿no? Ahí ni se aplaude ni se pita. Dice ella, ajá, ¿y cómo vas a asumir ese pollo? Porque si tú vas a estar todo el día metido dentro de un traje de pollo en un supermercado, te quedan dos opciones. Morirte de la depresión o interpretar uno o varios pollos durante todo el día. Y hacer ejercicios de pollo. Exacto. Y los ejercicios que él inventó para ella, ella nos los pasó a nosotros. Y entonces, cuando yo fui a la clase, me dijo, ya me dijeron quién es usted. Déjeme decirle una cosa. Cuando a Lee le llegaba alguien como usted, él lo mandaba para su casa. Porque si ya usted funcionó, ¿qué necesidad tiene de meterse aquí? Pero, ¿cuánto tiempo se quedó usted aquí? Digo, no sé, un año o dos. Ok. Dígame una cosa. ¿Usted quiere de verdad comprometerse con la investigación del método? Le digo yo sí. Porque le voy a explicar qué ocurre. Esto es como la bicicleta. Usted lo que sabe, lo deja a un lado. Y cuando usted lo vaya a retomar dentro de un año o dos, ahí va a estar. Créame que no se le va a olvidar lo que ya aprendió. Pero si usted me permite que yo le enseñe lo que aquí se enseña, cuando usted aprenda, y eso no se lo puedo enseñar yo, a poner juntas las dos cosas, usted se va a divertir tanto en un escenario. Usted va a ser tan feliz en un escenario que nadie se lo va a creer. Qué bueno. Y te voy a jurar algo, cuando yo tuve la oportunidad, gracias a Dios, de hacer 100, 200, 300, 400, 500 representaciones de divorciarme yo, cuando yo me pasé seis meses de miércoles a domingo, todos los días de todas las semanas haciendo la obra en el mismo lugar, con la sala llena, gracias a Dios, yo todas las noches salía y me encontraba con otra cosa. Y la otra noche, otra cosa. Y la otra noche, otra cosa. Y yo decía, qué rico. Entonces yo salía a divertirme tanto, que debo confesar que estaba feliz de que fuera un monólogo, porque yo quería gozarme eso yo solito. Acto número tres. El oficio de un artista. En el teatro es la recompensa del aplauso en vivo, en la tradición es la fama inmediata, en el cine es el sabor a arte que siempre tiene. Dime algo que no te guste de cada uno de esos medios. Del teatro la función de los domingos, de la televisión el sistema de grabaciones, o sea, de la telenovela yo no tengo nada contra el género, yo contra lo que tengo es contra la industrialización, que la entiendo, no la comparto, creo que se han perdido un montón de cosas y creo que cuando alguien hace la cosa de manera diferente, es decir, un poquito a la antigua, el resultado está a la vista y funciona. Pero yo creo que eso es lo único, porque yo gozo muchísimo en la televisión, haciendo televisión. Del cine, esperar tanto, porque a uno lo que le gusta es actuar, y eso ya lo han dicho muchos grandes actores, que es la industria que te pagan por esperar, que... Claro. Y no sé, tal vez cambiarme de ropa, que en todas me da flojera. Y de la radio, creo que no hay nada que no me guste. Los imposibles con Leonardo Padrón. Orlando, ¿cuáles han sido tus referencias actorales, o los actores que siempre te han inspirado? O sea, que tú dijeras, oye, cuando yo sea grande yo quiero ser como él. La gente puede creer que es Marlon Brando, que no deja de serlo, o De Niro o Pachino, que bueno, ya está uno en la cosa cuando ellos ya realmente tienen su momento. Pero tú sabes quién fue uno de los actores que más me inspiró y por el cual me provocó más estar en esta industria, y cuando llegó al cine, además, como era un cine político, fui muy feliz. Es Jean-Marie Volonté. Ah, fíjate tú. Tal vez por la estatura de Jean-Marie Volonté, pero yo estoy seguro que mucho por su fuerza, por los personajes que le tocó interpretar, también de esa época, Jean-Carlos Giannini. Ajá. Y obviamente que de los americanos, Dustin Hoffman, Pachino, Redford también. Y fíjate que yo ahora veo a Redford lo que está haciendo, veo a Clint Eastwood lo que está haciendo, y yo creo que a mí me gustaba. Porque yo sabía que eran buenos actores, aunque estuvieran haciendo lo que estaban haciendo en aquella época. Claro. Hablando de, que nombraste a Marlon Brando, tú sabes que él dijo en su autobiografía, dijo que la fama ha sido el veneno de mi vida. Toda la gente que conozco, con pocas excepciones, se ha visto afectada por ser famosa. ¿Cómo afectó la fama, hablando de neto? Yo creo que mucho. Lo que pasa es que como yo empecé niño, y tuve mucha gente grande, importante y famosa a mi alrededor, creo que me daban el cogotazo adecuado, en el momento adecuado, mi compadre Poblete, Conchito Bach, Amalia Pérez Díaz, Arturo Calderón, Rafael Briseño, Pardi, Luis Gerardo Tobar, José Torres, los grandotes, mi amistad con Bardina, con Amalia Román. Todos, todos te giraban tu cable a tierra. Claro, Oscar Martínez, Eva Moreno, por Dios. Te enseñaban a hacerte respetar. Te decían mosca, cuidado, epa. Y los grandes, mira, yo me acuerdo una vez, Alfredo Sadel había reflotado con un paso doble, había reventado otra vez las rocolas, la venta de disco, no sé qué, lo llevaban a todo lado. Lo habían metido en una novela donde yo trabajaba, y que era en vivo por las tardes. Y entonces yo lo vi sudando, cambiándose en el loquercito de ahí del canal, con un guitarrista al lado, cogiendo el tono, porque salían para Barquisimeto, o creo que primero Maracay, después Barquisimeto. Y yo le dije, Alfredo, pero ya está Matazón. Me dijo, la fama es un fantasma que llega y hay que chuparle todo lo que debe, porque uno no sabe cuándo se va. Claro. Bueno, yo nunca me olvido, qué sé yo, una discusión entre Luis Calderón y Oscar Martínez. Radio es lo que tiene que hacer y aprender a hablar por derecho. Cero va. Y entonces, bueno, y Oscar dijo, ¿cómo se te ocurre decirle eso, chico? Yo fui a ese mismo lugar, ¿de qué me estaba hablando? ¿Me estaba ofendiendo a mí? Bueno, una cosa bonita y ridícula, la veis, y hermosa. Y entonces, este, y bueno, pasaron los años y fíjate, por ejemplo, a mí me tocó trabajar con Oscar y me confesó que él nunca, me dice, mira, yo he trabajado con, déjame decirte, ¿con quién no he trabajado? Me dice, nunca nadie me había hecho reír en un escenario. Tú tienes ese triste récord, me dijo, de haberme hecho reír, desgraciado en un escenario. Mira, tú sabes que hablando de la fama, que siempre es importante reflexionar sobre ella, el mismo Marlon Brando decía, obviamente un poco harto, que a cuenta de que se le valoriza más la opinión de una estrella de cine que la de cualquier otro ciudadano, que él decía, a mí me han entrevistado sobre física cuántica y la vida sexual de las moscas, como si yo supiera eso. Entonces, lo peor es que yo respondo a las preguntas. Eso es muy bueno, porque es verdad. Entonces, tú dices, no importa sobre qué sea la pregunta, la gente te escucha y muchas veces hasta te cree. Te hacen caso y te creen. Entonces, ¿cómo te sientes tú con respecto a esas mitificaciones que genera la fama? Ahora no, pero cuando yo llegué a vivir aquí hace unos cuatro años o cinco, mi hija, que trabajaba en una productora, me usaba de comodín. Cada vez que se le quedaba corto un programa, él me llamaba y me dice, papito, perdóname, grábame una cosita. Es que estoy haciendo un programa especial sobre las apariciones. Dame una versión del fantasma, de lo que es un fantasma, no sé qué. A ver, bueno, papi, 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 estoy haciendo una cosa de salud y tal. ¿Por qué no cuentas lo que fue tu enfermedad? Papá, yo quiero que me des un testimonial sobre el problema de la inmigrante y tal. Entonces, una de esas, me pide algo y después me dice, me llama otra vez enseguida y me dice, papi, estoy montándole el generador de caracteres, pongo a Orlando Urdaneta actor, Orlando Urdaneta escritor. Y yo le digo, no, Orlando Urdaneta sabio. Yo no sé, la gente, yo creo que la fama tiene esa parte terrible. En los momentos, mis últimas anécdotas en la vida nacional, mis últimos pasajes de la historia venezolana, donde yo de repente sufro esa metamorfosis extraña y cambio de rol súbitamente y me coloco, entre otros, a la cabeza de la resistencia, cosa de la que me siento orgullosísimo y de la que no me arrepiento y de donde no me he bajado espiritualmente y anímicamente. Yo siempre me hacía mi cable a tierra. Cuando a ti te para un tipo y te dice, toca a mi hijo, por favor, que yo quiero decirle a él que tú lo tocaste. Si tú no tienes un cable a tierra, tú te vuelves loco o te crees, José Gregorio Hernández. Tú sabes que fue bueno para mí. Que cuando yo me paré frente a esa masa y empecé a hablar, yo me volteé y no me había dado cuenta que yo estaba frente a las esquinas de Coliseo y Peinero, donde yo viví, donde un amiguito mío y yo nos montábamos en los tejados para agarrar los cuadros de las bicicletas y las ruedas de bicicletas buenas y armar bicicletas con un cuadro de una, manubrio de otra. O sea, nosotros inventamos el chopper, pues. Una rueda chiquita adelante, una rueda grandota atrás y ese tipo de cosas. Cuando yo me vi ahí, eso me ayudó tanto a tener un cable a tierra que entendí perfectamente que yo estaba jugando un rol. Es decir, a cualquier venezolano que le hubieras dado media hora en la televisión todas las noches, en el momento que yo lo tuve, y hubiera dicho lo que sentía, que fue lo que me pasó a mí, le hubiera pasado tres cuartos de lo mismo. Sí, posiblemente. Acto número cuatro. Ahora, averiguemos qué significan estos sonidos en la vida de Orlando Ordeneta. Mira, hermano, vamos a ver qué te recuerda este sonido. Bambilandia, Bambilandia, es el país donde los chicos son pa' griles y goza más. Bambilandia es un país para vos, para que te canta para mí. Y nada más. Te voy a decir algo. Por cierto, aprovecho esta difusión para que quien tenga los derechos de ese material, todo, se ponga en contacto con esta estación y a través de ella conmigo. No diré más, como digo en la hora de la noche. Exacto. No diré más. Clarísimo está. Sí, porque... Tú empezaste con Bambilandia, fue tu primer programa. Yo empecé en Bambilandia, claro. ¿Qué hacías tú en Bambilandia? De todo, porque... De todo. Es que, bueno, porque acuérdate que cuando la gente iba a la casa, esas cosas, ay, recítale, ay, que menos mal que a mí no me decían cántale. Bueno, me lo dijeron una vez y más nunca, ¿no? Pero entonces yo hacía imitaciones. Las imitaciones de aquel entonces me traía el profesor Calcaño, que era un musicólogo que salía en la televisión sin no saber que después yo sería alumno de su hermano en teatro, que era lo mismo, pero con la voz más grave e impostada. Que paraba el dedo así cuando hablaba y el piecito hacia adelante. Un señor que jamás se quitó el sombrero. Cuando tú entras a hacer Bambilandia, ¿qué edad tienes? Yo creo que como 11 años. Lo que pasa es que me veía como de 7. Ahora me veo como de 7, pero con arrugas, pero más o menos de este tamaño era. Y entonces resulta que... Eso te sonó un poco creíble, pero sigamos adelante. Bueno, te voy a decir algo. Cuando yo llegué, a mí me fue muy bien en la televisión porque parecí niño mucho tiempo. Claro. Lo grave fue que después agarré una edad en la que ya tenía edad de pavo y no me veía como un pavo. No tenía ni estatura de pavo, ni cara de pavo, ni voz de pavo. Y los pocos pavos que se escribían no me los daban a mí. Tampoco me podían dar niñito porque ya no sonaba niñito. Entonces fue horrible porque creí que ahí se acababa mi carrera. Pero Bambilandia fue para mí un impulso muy hermoso y una escuela muy, muy importante. A Heisi García, que fue la organizadora, que fue la que me llevó a mí a Bambilandia, se le ocurrió que debíamos ir todos vestidos como los personajes y darle una sorpresa a don Pedro. Uno de mis personajes más sonados era el gallego Toribio, que tenía las cejas así como Frida. Y entonces un chalequito y una boina y las mangas, la camisa remangada. Entonces imagínate todos nosotros viejos, vestidos más o menos como los personajes. Imagínate esto. Nos metimos allá atrás y nos empezamos a pintar y a vestir en carrera, porque la sorpresa era que los saludábamos normales. Y cuando se abría el telón aparecíamos todos así. Y entonces arrancó en el piano el tema y sonó más o menos así. Bambilandia, Bambilandia. Y ahí fue moco tendido hasta el final del tema. Qué maravilla. Orlando, oye este audio, por favor. Yo me acuerdo un día, estábamos en un coctel celebrando no sé qué cosa de macho y hembra. Entonces dije, ay, se me cayó el diente. Bueno, un diente no, una corona. Y él me metió un pellizco, pero que me dolió. Y me dijo, cállate. Y yo, qué dijeron, cállate. Y cuando le preguntaron, ¿qué está diciendo ella? No, el lente, el lente, que se le cayó el lente. Porque le parecía que solo una raya. No se te ocurra abrir la boca hasta que te consiga el diente ese. Y me lo consiguió. Y yo, jajaja. Te amo. Orlando, que me bajé un día del carro. Me le bajé del carro porque no le soportaba el neumótico. Ay, va a contarlo del carro. Digo, pobre, 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 chach. Va a contarlo del carro. Mi vida, me hace falta. Quiero verme en tus ojos. Elba, chau. Ay, mi vida bella. Gracias. Te salvaste porque no contó lo del carro. Eso es muy simpático. No porque él se bajó, sino lo que pasó cuando se bajó. Ajá. Íbamos a Calabozo a filmar escenas de macho y hembra. Y entonces ella le da aquel ataque de histeria. Debo reconocer que por la histeria mía, que la histeria mía era solamente desde Caracas hasta Calabozo. No sé por qué se puso así. Y entonces... ¡Párate aquí, bárate aquí! ¡Yo me bajo aquí, va! ¡Tengo ganas de hacer pipí! ¡Quiero vomitar! ¡Quiero una soda! Todo eso a la vez, ¿no? Ella, ella. Sí, sí, ella, ella. Y nos paramos en una cosa de esas como las que salen en las películas tejanas, en el medio de la nada, que hay una cosa con un letrerito de hit, todo oxidado, que así que... Exacto, el viento. Cuando le pega el viento. Exacto. Yo había dejado grabado como ocho programas de La Estrella de la Fortuna. Como tú comprenderás, cuando yo llevaba un mes filmando, yo no sabía cómo me llamaba. Mucho menos que yo había hecho La Estrella de la Fortuna. Y entramos al momento que está diciendo Carlos Eduardo Bol, con esa vocesota, que parece que le sale del apellido, y ahora con ustedes, el hombre de la suerte, el hombre de la fortuna, Orlando Urdaneta. Y yo abro la puerta y le digo, señora, ¿tienes soda? ¿Qué tal? Y la tipa se quedó muda. ¡Wow! Todos los tipos se voltearon a verme, los tres parroquianos que había. Y ella me hizo, me dijo que sí con la cabeza. Y yo le dije, ¿tiene baño? Me dijo que sí con la cabeza. Le dije, ¿dónde está? Me señaló con el dedo, pero muda. Ah, claro. Un muchachito, al que ella le hizo así con la otra mano, salió corriendo y me dio la soda, se la apagué. Yo me quedé viéndome al televisor, y todos nos quedamos, yo para el televisor y ellos viéndome a mí. Y al rato salió Elba, nos montamos en el carro, y yo le cuento a Elba lo que me pasó, con lo cual aproveché de contentarme con ella. Mauricio Wallerstein, que venía atrás y que había oído en silencio todo el cuento, dijo, ¿cómo va a sufrir esa mujer mañana? Y le digo yo, ¿por qué? ¿Quién le va a creer que eso fue verdad? Exacto. Oye, prodigiosa la anécdota impresionante. Qué bonita, ¿no? Es raro y qué bonita. Mira, hablando de, por favor, escucha esto. Hablar de Orlando como actor, hablar de uno de los grandes, o si no del gran actor latinoamericano. Curiosamente, la hija de Strasburg decía que se hubiera nacido en Estados Unidos, sería Al Pacino, pues. Y es el actor del método, del método de él quizás, pero es un actor que se prepara enormemente para sus películas. Entonces, busca manejar sus sensaciones constantemente, sus recuerdos, sus emociones. Desde, me acuerdo una vez que usaba el recuerdo para ponerse triste de la vida en el internado, recordando el olor a lo que olía en el internado en Colombia, donde estudió el liceo, creo, el bachillerato. O sea, es un actor muy intenso en su trabajo, se lo toma muy en serio. Desde México, Mauricio Wallerstein, un abrazo. Tú viste cerca. No, pero yo veo el ojo derecho, se siente un poquito guau. ¿Por cómo sabe qué es el derecho? Es que se siente, por radio, eso es inconfundible. Eso del internado es muy bueno, porque estábamos haciendo un ejercicio de mesa. Yo cuento lo del internado. Y cuando estoy hablando y contando el internado, el asistente de dirección lloraba, que es Edgar Larrazábal, que ahora vive aquí también. Lloraba. Y yo decía, conchole, qué bien lo debo estar haciendo, porque Edgar llora y llora. Claro, yo estaba emocionado, pero yo estaba controlando mi emoción precisamente porque ese era el ejercicio. Claro. Hasta que Mauricio, que ese día fue el que descubrió lo que ahí dice, y me dice, ¿y a qué olía el internado? Y cuando me dijo a qué olía el internado, me puse a llorar como un loco. Y él después me confesó que le había descubierto que yo tenía una extraordinaria memoria olfativa. Y Edgar lloraba porque era que al mismo tiempo que yo estaba interno en Colombia, él estaba interno a una hora de mi pueblo, que era en Pamplona. Imagínate tú. Pero yo no sabía por qué él lloraba, eso lo supe. Oye, pero estás muy emocionado, ¿y tú por qué lloras tan? Es que yo estaba interno en el colegio provincial al lado del pueblito este. Y ya la cosa casi que nos reímos. Claro, él estaba recordando lo suyo, no lo mío. Sus propios olores. Claro, sus propios olores. Orlando, oye este audio, por favor. Una anécdota de Elizabeth. En la luna de miel, la primera noche que Elizabeth y... Y David, este, están juntos. Bueno, Orlando, como siempre, este, empezó a inventar. Y este, él quería pues que la escena no solamente fuese romántica, sino que fuese graciosa. Porque eso había marcado muchísimo el personaje. Tenía una gracia muy especial y era... Entonces, bueno, nada, él se puso a cantar una canción en esa oportunidad que el puma tenía pegada. Este, que dice, atrévete, crucemos el Jordán. Y mientras estaba cantando la canción, este, él cruzó por encima de mí porque iba a buscar una cosa. Estaba acostada en la cama y él iba a buscar algo. Y entonces, nada, cruzó por encima de mí y, bueno, la cama cayó. Claro, no, yo me paré a matraquearle la cadera como hiciera otrora José Luis Rodríguez. Y entonces, en el segundo matracazo, la cama hizo crack y se partió. Y me caí encima de ella y, o sea, me tiré encima de ella ya a propósito y a besarla y a reírnos. Y, bueno, yo creo que no hubiera salido una escena de luna de miel de Elizabeth y David mejor que esa, ¿no? Que los que no han armado el rompecabezas, que no creo que no lo hayan hecho. Estamos hablando de Cariá Canelón. Ay, sí. Y además fue... No la nombré también. Es como yo la reconocí enseguida. Claro, seguro. Pero, bueno, se fue la gran novela que los hizo famosos en todo el país y puso al país entero a llorar y a reírse con ustedes. Pues, ¿no? Orlando, oye, lo que podríamos denominar una cuerda desadactada. ¡Ja, ja, ja! Aníbal, feroz el sapo, mancita la lagartija, una mujer en cabimas, mató un hombre con un trapo. ¡Ana, feroz el sapo, mancita la lagartija, una mujer en cabima, mató el hombre con el barrabil! Orlando, te quiero tanto, mi amor. Tan bello, gracioso. Como cuando tú estabas allí. Me acuerdo cuando yo te me guindaba de esos cachetes. ¡Orlando! Esto con todo nuestro cariño para Aladino. ¡Un besote, mi amor! ¡Ja, ja, ja! Lo de Aladino es porque me desaparecí. ¡Ja, ja, ja! ¿Sabes de dónde viene lo de Aladino, no? No, cuéntamelo. Porque cuando me frotan se me sale el genio, decía ella. ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces yo pegaba un grito en el estudio y decía, ¿quién frotó? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, tan bellos todos! ¡Ay, no, 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 no! ¡Vénganse todos si lo hacemos desde aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo creo que el humor me invita a escribir y después que estoy escribiendo me pongo un euro. ¿Tú de verdad ya diagnosticaste por fin por qué esa epidemia de divorcio en tu vida? Sí, ellas no tienen buen gusto. No se retiren porque ya regresamos por Onda, la superestación. Los imposibles con Leonardo Padrón Para comunicarse con Los Imposibles, escriba al correo electrónico losimposibles arroba uniónradio.com.be De nuevo estamos con ustedes en Los Imposibles. Escuchen todo lo que se atrevió a decirnos. Orlando Urdaneta Acto número 5 Orlando Urdaneta De la ficción a la realidad Hablando de tu carrera actoral, el guerrillero, el idealista, el malandro, el seductor, el torpe, el alucinado, el chulo. ¿Hay algún personaje que Orlando Urdaneta no haya hecho todavía que le encantaría ser? Bueno, cuando se vaya a hacer algo histórico de las primeras décadas de este siglo, si todavía estoy por ahí, a lo mejor voy a pedir permiso para escoger un personaje. Pero te voy a decir algo. De todos esos personajes, yo no me arrepiento y además sostengo lo que esos personajes dicen. Un teniente que me custodiaba cuando estuve detenido dentro del fuerte me pidió permiso para decirme algo y le dije, ¿cómo no? Dice, es que va a sentir que como usted es ahorita mi custodio, mi prisionero, no sé qué me dijo, una palabra de esa técnica, yo me voy a aprovechar. Le dije, no, usted es un oficial de la Fuerza Armada de Venezuela, usted no podría aprovecharse de mí porque usted es un hombre honorable y así lo considero. Dígame lo que quiera. Es que yo crecí viendo sus películas y lo que usted decía en sus películas y verlo en lo que se ha convertido me da pena. Y le dije yo, ¿y en qué cree usted, teniente, que me he convertido yo? Bueno, lo que está haciendo, teniente, lo que yo estoy haciendo es luchar por mi país precisamente porque sigo pensando como pensaban esos personajes que usted vio en las películas. Y gracias a Dios que podemos hablarlo y Dios nos va a permitir algún día tomarnos un café en otras circunstancias para seguir hablando del país porque si alguien tiene derecho a discutir el país somos usted y yo que estamos aquí cada uno de un lado pero los dos dando la vida por el país o dispuesto a darla. Ahora, fíjate que tú refieres esa anécdota con el militar con la frase que te dice que es una frase realmente fuerte y uno piensa tú te metiste al país entero en el bolsillo con tu talento y todas tus novelas tus programas tus películas pero tu incursión en la política hizo que en medio país se saliera de ese bolsillo que de repente opinara como ese militar te pregunto aquí íntimamente de amigo a amigo ¿cómo lo procesas? ¿con tristeza? ¿con arrepentimiento? ¿o con resignación? solo con tristeza porque no hay arrepentimiento y no hay resignación porque no hay falta ¿por qué con tristeza? porque yo me he actado entre mis amigos de que si a mí se me despichaba un caucho a las 3 de la mañana en Lídice en vez de echar a correr tocaba en la primera puerta que se me ocurriera y mientras el hijo de la señora me cambiaba el caucho la señora me hacía un café claro todos los barrios eran bueno te sentían como de la casa porque el tema aquí es que yo perdí medio país y ese medio país tal vez no ahora pero sus hijos o sus nietos yo estoy seguro y se lo pido a Dios me van a reencontrar no a mí ya yo no estaré pero van a reencontrar mi recuerdo van a reencontrar mi lucha y van a reencontrar una razón para hacerlo para mí era mucho más cómodo quedarme ganándome el dinero en la holgura de un personaje protagónico en una telenovela para mí era mucho más cómodo quedarme ganándome el dinero en la sabrosura de un monólogo humorístico que me permitiera recorrer el país y pasar de un cabaret a cualquier círculo militar y de un círculo militar a la casa de cualquier partido y para mí era mucho más cómodo quedarme en Globovisión haciéndome el opositor pero no haciendo oposición yo escogí el camino más difícil yo escogí el camino más duro yo llegué a la radio a esa radio donde hoy en día nos están oyendo a esta casa en esta casa me abrieron la puerta y dije lo que necesité y creí que debía decir y cuando sentí que no se podía decir más yo me fui y cuando quise hacer un alto al fuego en la televisión arremetieron contra mí porque el tema era que no me querían ver en ninguna parte presumo que porque era un recuerdo ingrato Orlando todos nos equivocamos en la vida y mucho ahora de tus equivocaciones ¿cuál ha sido la más costosa? Bueno yo he pagado la distancia con la distancia de seres amados profundamente y no estoy hablando estrictamente de de Gustavo Enrique y Orlando Alejandro yo he pagado con la distancia que son tus hijos que están aquí mis hijos que están allá yo he pagado con la distancia de profundos amores pocos pero muy muy importantes y de otra gran cantidad de amigos queridos pero el error ese no ha sido el error que he pagado más caro yo tal vez el error que haya podido pagar más caro fueron en lo profesional tonterías de juventud donde en un momento dado no supe valorar lo que tenía adelante y juegan muchos factores pero bueno si yo tengo que asumir una parte de responsabilidad yo creo que yo en algunas oportunidades he votado el juego profesionalmente pero yo no puedo ya ver a estas alturas cuando uno aprende no puedo ver nada como un error tengo que verlo todo como enseñanza como aprendizaje hay tal vez una única espina parece mentira en todo el viaje y que se quedó precisamente en esta ausencia y que bueno y que con frecuencia uno acaricia de abajo hacia arriba sin tocar la punta a ver si si se soporta porque tampoco uno quiere que desaparezca acto número 6 orlando urdanecta el señor de los anillos tú te has divorciado cuatro veces y te has casado cinco y pareciera humildemente exacto si se hace lo que se puede voy por ti Liz Taylor si 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 no ya la fregué porque yo presidí también la fundación de artistas por la vida los dos luchamos contra el sida bueno ya tiene los ojos morados ahí si es verdad ya a mi me han puesto los ojos morados pocas veces gracias a Dios bueno pero tú sabes que te ganó Norberto Fuentes el escritor cubano porque se ha casado siete veces siete ah pero en Cuba no se vale eso es más tú sabes que es difícil en Cuba cambiarse de camisa pero de mujer ahora fíjate pareciera que el mejor saldo de esos divorcios obviamente son tus hijos y un extraordinario monólogo teatral pero tú de verdad ya diagnosticaste por fin por qué esa epidemia de divorcio en tu vida sí ellas no tienen buen gusto cuando se ponen bravas de cualquier cosa cualquier cosa están santo son demasiado delicadas ay te ven con alguien ay ay si no chico yo creo que hubo llega tres días después y se molesta ay si una cosota ahí en vez de darle gracias a Dios como dice el con del guachar uno llegó vivo en una ciudad tan peligrosa pero te voy a decir algo yo yo creo que esa epilepsia tiene que ver con los orígenes de uno y el y el desorden del que vienes que inevitablemente te afecta claro eso no eso no se puede negar pero te has divorciado mucho de las mujeres pero cuántas veces te has divorciado de ti mismo yo creo que muy poco tú sabes que esa es una de las cosas que claro me he tenido que pegar mis regañotes y me pego mis castigos y todo pero nunca me he divorciado no te voy a decir que no soy débil de sí que menos mal que salí varoncito pero a lo mejor me hubiera divertido mucho en el otro sexo pero digo los que te conocemos mucho sabemos que tú oscilas entre el máximo humor y una notable neurosis ¿cuál de los dos estados te pone más creativo? yo creo que el humor me invita a escribir y después que estoy escribiendo me pongo neurótico ah sí ese así es que have you been there? yes ah bueno porque bueno sí es verdad yo tengo poca escribir no es nada fácil nunca es fácil para nada para nada que estado de soledad cuando uno entiende eso de la soledad no es que tú pides un café y no hay quien te lo dé es que no importa si hay 200 personas alrededor aquella soledad es horrible y esa cosa de que tú miras a la gente y dices si yo le cuento a este no le voy a estar yo contando nada y sigue ahí tú solo rumiando tu trama ese en rigor es el oficio más solitario del mundo porque además más que soledad es orfandad pues no orfandad porque en la pintura hay soledad rica deliciosa que se goza pero escribiendo hay orfandad eso que te acabas de decir la mejor descripción ¿cómo descubriste que servías para la pintura? yo presumo que hay una toma de conciencia cuando van a ser mi hija Oriana y yo me empeño en hacerle un mural en su cuarto a lo cual un amigo pintor que no es zapata debo aclarar me dijo con aterrado sigilo bueno hazlo en placa por si acaso porque eso se quita con agua y se lava y el hombre después fue y me dijo chamo hay que tomarse esto en serio ¿qué pasó? ¿qué es esto? y él fue uno realmente de mis grandes promotores debo reconocer a Eugenio Espinosa y entonces cuando yo empiezo con un temor horrible le confieso a Zapata la cosa y él se lo tomó con mucha tranquilidad o por lo menos con mucho sentido del humor y entonces empezó a tomarme en serio cosa que fue realmente mi gran impulso aparte bueno de amigos como Jacobo que Jacobo Borges que fue uno de los primeros Jacobo Borges uno de los primeros que yo le hablo de eso fíjate antes que a Zapata pues un poco yo con Zapata decía pero que va a decir Zapata porque yo me siento al lado de él frente a un micrófono todos los días a los 3 o a los 5 años me volví pintor es una falta de seriedad pero Zapata fue muy lindo y muy generoso que después descubres que no es tan fácil entre los pintores pero conmigo realmente todos han sido muy generosos Los Imposibles Acto Número 7 Orlando Urdaneta en pocas palabras ¿Cuál es para ti tu ciudad preferida definitiva la ciudad imposible de olvidar para ti? Nueva York una película dime una que hayas hecho y una que hayas visto macho y hembra y el pez que fuma se pelearían siempre ¿no? y que yo haya visto Ginger y Fred ah ok fíjate que ahorita Marcello Mastroian dime la obra de teatro por ejemplo La Revolución yo vi La Revolución unas 40 veces con la obra de el diseño de Cabruja sí la obra de Chocono La Revolución Orlando dime una canción para ti imposible de olvidar Tú Mi Delirio Un Miedo me dejas en un teatro puedo morir ahí en el sitio teatro vacío es la cosa más tétrica que hay Un amigo definitivo para ti Obviamente que si tengo que engranar mucho pero por ejemplo Salomón Fadel bueno dígame con Mauricio Maricio Vález sí es una un amuleto Orlando ¿tienes algún amuleto? Para mí un amuleto se confunde con lo que se llama un private object en el ejercicio del método y que esa cosa que tú cargas tuya ese objeto tuyo tal vez generalmente te aconseja que sea chiquitito ¿no? entonces por un tiempo lo convierto en amuleto como convierto en amuleto alguna frase un ser amado con el que tú siempre tienes una frase un cierre de correspondencia impepinable ¿una muerte? es un amuleto una muerte yo creo que la única otra muerte y que me perdonen los demás difuntos que yo he llorado tanto como la de mi madre fue cuando me asesinaron a mi escolta Josué un paisaje Orlando yo todavía puede ser por su iranidad pero yo todavía no puedo evitar querer estar en algún lado desde donde pueda haber el puente un buen rato cada vez que paso por mi tierra yo amo ciertas zonas de mi amada Caracas por supuesto el Ávila ya me acostumbré no verlo ya tienes atragantado al país en la garganta querido hermano una época del mundo esta una actriz la señora Julieta Massina la señora Simón Signore un lugar para envasecer si no es Nueva York quiero un lugar o que desde lo alto pueda haber el mar o que desde la orilla de un lago o de un río o de una playa pueda haber una montaña y de ser posible ver la nevada y si tuviera estaciones me encantaría un venezolano Alexis Márquez Rodríguez un jamás desdecirme de lo que he dicho ni arrepentirme de lo que he hecho una frase que se parezca a lo que piensas de Venezuela es el es el el ser que más hayas amado en tu vida al que ves desbaratarse presa de un cáncer incurable y sin que tú puedas creer en reencarnaciones ni siquiera ni siquiera que sería que sería más humano y tangible en salvaciones querido Orlando déjame decirte que para mí es un privilegio de vida poder decirte hermano con toda la responsabilidad que tiene esa palabra gracias por esta bellísima entrevista y se te quiere muchísimo desde aquí y desde siempre gracias a ti a todos mis seres amados de Unión Radio esto no sé si fue tan buena idea que me hicieras revolver tantas cosas a un año y dos meses de empezar a cicatrizar esto pero obviamente fue un acto de amor recíproco y a los venezolanos que los amo mucho y a aquellos que no me aman ya aunque no quieran los voy a seguir amando mientras viva la verdad Orlando Urdaneta nos concedió una entrevista profundamente conmovedora donde fueron evidentes los estragos que causó la nostalgia de volver a hablar de su entrañable país de repasar el itinerario de su exitosa carrera y de reencontrarse con sus afectos de siempre así suena Venezuela desde el exilio y desde la voz de uno de sus mejores actores Orlando Urdaneta y a ustedes gracias por acompañarnos en esta nueva edición de los imposibles por onda la superestación no tienes cámara así que yo y yo sé cómo hacer para que nadie se dé cuenta que estoy llorando en la producción general de los imposibles María Antonieta Lanz y Jonathan Reverón los imposibles vas a escuchar cometí un error en nombrar porque entonces ahora todos los que se quedan afuera van a decir o sea que yo no le dije nada edición y montaje Yander Orihuela hablando cuídate mucho yo te quiero con todo mi corazón y en la conducción del espacio quien les habló con muchísimo gusto Leonardo Padrón por onda la superestación